La Bancada de Morena en el Senado de la República presentó una iniciativa que adiciona diversas disposiciones a la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, y de la Ley de Instituciones de Crédito en materia de comisiones bancarias. El documento adiciona un último párrafo al artículo 48 de la Ley de Instituciones de Crédito que prohíbe a las entidades financieras cobrar comisiones a clientes o usuarios por los conceptos a que se refiere el artículo 4 bis de ley para la transparencia y ordenamiento de los servicios financieros. Los servicios que se adicionan y no cobrarían comisiones son Consulta de saldos en ventanilla Depósito de cheque para abono en su cuenta Devuelto o rechazado su pago por el banco Librado Operaciones de consulta de saldo Retiro en efectivo En cajeros automáticos internos No facturar Monto mínimo A comercios que hacen uso del producto De terminal de punto de venta Reposición de plástico bancario Por robo o extravio Emisión de estado de cuenta Diccional Y barra o impresión de movimientos Aclaraciones improcedentes de la cuenta Derivados de movimientos Cargos no reconocidos Disposición de crédito En efectivo Conceptos Anualidad de tarjetas de crédito Solicitud de estado Cuenta de meses anteriores En sucursal Y vía telefónica Transferencia a otros bancos Adquisición o administración De dispositivos de seguridad Para la producción Utilización de contraseñas De uso Único Mantenimiento De saldo mínimo Para exentar manejo de cuenta O membres Y a cheque de caja Girado o certificado La iniciativa publicada En la Gaceta Parlamentaria Firmada por el senador Ricardo Monreal Ávila Indica que el Banco de México Y la Comisión Nacional Bancaria De valores Deberán establecer Esquemas tarifarios Que permitan reducir Anualmente el cobro De comisiones Por retiro Y consulta de saldo A los usuarios En operaciones interbancarias Se añade la prohibición De cobrar comisión A comercios Que no facturen Un monto mínimo Por el uso De la terminal En punto de venta Por transferencias Interbancarias Por disposición De crédito En efectivo Por el mantenimiento De saldo mínimo Para exentar manejo De cuenta O membresía Entre otros Te puede interesar Dirigente de Morena Llama a ampliar El régimen venezolano A México También se propone Suspender el cómputo De intereses moratorios Dentro de los primeros Cinco días hábiles Luego del vencimiento Del plazo límite De pago Se explica que De acuerdo con La Comisión Nacional Para la Protección Y Defensa De los Usuarios De Servicios Financieros Conducef La banca en México Ocupa el tercer lugar De América Latina En registrar mayores ganancias Respecto de sus ingresos Totales Por el cobro De comisiones A sus clientes En gran medida Esto es posible Porque En nuestro país Dichas instituciones Cobran más Por este concepto Que en los países Donde se encuentran Sus sedes Persisten vacíos Que afectan La calidad De los mismos Y que han dado Margen a abusos Sistemáticos En detrimento De los derechos De los clientes De la banca Más del 30% De los ingresos De la banca México Provienen De del cobro De comisiones Durante el primer Trimestre de 2018 El 51% De las utilidades Reportadas Por las Instituciones Financieras Correspondió A las comisiones Cobradas A los usuarios Y En mayo Alcanzaron El nivel Más alto Al ascender A 65.872 Millones De pesos Por este concepto Te puede interesar Amlo Busca revivir El día Del presidente Las comisiones Son cualquier cargo Independientemente De su denominación O modalidad Distinto al interés Que una entidad Financiera Cobra a un cliente Hoy Hoy en nuestro sistema Financiero Existen 35 conceptos De comisión Y el Banco De México Cuenta con Un registro De 5.310 Comisiones Específicas Por diversos Productos Y servicios Además La falta De estrategia De una Política Financiera Integral Ha orillado A los ciudadanos A contratar Servicios Bancarios De manera Desinformada El 71% No compara Los productos Financieros Al contratar El 27% No sabe Si le Cobran Comisiones Por su Crédito De nómina El 19% No sabe Si le cobran La anualidad De su Tarjeta De crédito Y el 38% No conoce Las comisiones Que le cobran En su Cuenta De depósito Te puede Interesar ¿Cuándo Pagan El aguinaldo? Aquí la Información Solo en el Primer trimestre De 2018 Se presentaron Ante la Conduce 85,698 Quejas Relacionadas Con reclamos Por cobre De comisiones No reconocidos Que representaron Un importe Superior A 218 Millones De pesos De los cuales El sector Bancario Solo abonó 13% Del importe Reclamado Te V La Gracias por ver el video.